Gracias por ver el video. Y les comparto lo mismo que les dije a ella. Está más en el ejemplo que tú puedas dar y que ellos vean tu motivación, que vean tu compromiso, que vean el cambio, cómo tu cuerpo no solamente bajando de peso, sino mira cosas sencillas como la piel, cómo te cambia, cómo la salud mejora, cómo tal vez tomabas un medicamento y dejaste de tomarlo, cómo ya tú no vives solamente para comer, vives más para disfrutar, pasarla bien y hacer cosas diferentes. Entonces, cuando ellos ven esa motivación, ese compromiso, ese cambio en tu salud, cómo mejoraste en tu salud, entonces es que ellos van a entender lo que es el fasting, lo que es la dieta keto, lo bueno que puede traer a tu salud. Entonces, que tu ejemplo hable más que cualquier cosa que tú puedas decir, que tu ejemplo, tu motivación, tu compromiso sea pegajoso para que ellos lo quieran hacer y te lo puedan entender porque no hay nada que tú les puedas decir a una persona sobre lo que es el fasting o lo que es la dieta keto y que uno puede vivir sin carbohidratos que lo puedan entender más que el ejemplo. Tengo familia, mi hermana ha perdido mucho de peso y fue con el ejemplo, mi hermano empezó a hacer también low carb y fue así con el ejemplo, yo sin decirle nada, ellos se sintieron tan contagiados que comenzaron a hacerlo y han tenido los mismos resultados que yo he tenido, buenísimo. Así que esa es mi sugerencia, mi recomendación, que tu ejemplo hable más que cualquier palabra.